La capacidad de cantar a nadie más En mi marido tendrán por la luz de pegar tu ser El contraste de ropa En mi marido tendrán por la luz de pegar tu piel En mi marido tendrán por la luz de pegar tu piel Dibujé un laberinto en tu espalda Culminando mi capacidad De soñar como nadie más Culminando mi capacidad Culminando mi capacidad Culminando mi capacidad Culminando mi capacidad